Hola chicos, ¿cómo es el video? Estamos aquí. Bueno, la única chico es de la única chico. Aroi y Aroi ni chamarillo. Pues, yo creo que sigue Aroi y Aroi ni sin fusionarán los juntos dos. Pero, dos autos. Pero, déjame a ver los comentarios. Por favor, por favor, sume a like. Sobre la persona, tu chico. Sobre que la YouTube te va a quedar. Hola, YouTube. Te veo ahorita. Bye.